En los montes de mi cuba hacen juntas de vecinos cuando van a preparar un campo para sembrar también para cobijar el bohillo de un montono matan machos y guanajos y se dan su traguerrón así trabajan contentos y muchachos vocación una vez en la cobija del bohillo de mi tío mataron varios tíos y empezaron a cantar como venga guanos caballeros, venga guanos estamos en el caballete y hay que acabar temprano allí se encontraba Dinde, Yule, Nanito y Ramón y otros vecinos que eran muy buenos cobijadores venga guanos caballeros, venga guanos estamos en el caballete y hay que acabar temprano bocinando estaba Julia con su criollo sazón y Nicolás dirigiendo y repartiendo el buen ron venga guanos caballeros, venga guanos estamos en el caballete y hay que acabar temprano venga guanos caballeros, venga guanos venga guanos caballeros, venga guanos ¡Venga, flauta! ¡Arriba, civilito! ¡Venga, a ti! ¡Venga, punta! ¡Cabeza ahora! ¡Venga, guano, caballero! ¡Venga, guano! ¡Estamos en el caballete y hay que acabar temprano! ¡Apurece, compañero! ¡Parece que va a llover! ¡Si no acabamos temprano! ¡Que tú verás que tú vas a ver! ¡Venga, guano, caballero! ¡Venga, guano! ¡Estamos en el caballete y hay que acabar temprano! ¡Venga, guano, caballero! ¡Suscríbete al canal!